Yo no odio a la gobernadora, yo creo que ella podría ser en esta época de feministas, donde las mujeres están obteniendo el poder, y que en muchos casos como ella, no son mujeres las que gobiernan, sino son hombres, donde realmente no existe el empoderamiento de la mujer, sino solamente es una simulación. Yo creo que María Lezama puede ser la primer gobernadora de Quintana Roo presa por todos los actos de corrupción que se están documentando en el estado de Quintana Roo, por todos los negocios donde ha sido cómplice incluso de Andrés Manuel López Obrador, por eso es la consentida, y por muchas cosas que están sucediendo, crímenes de lesa humanidad que existen, hay desaparecidas niñas, mujeres, niños, jóvenes, hombres, todos los días, todos los días en todo Quintana Roo, principalmente se está aconteciendo esto en el sur, una parte donde era lo más tranquilo y lo más seguro para vivir en Quintana Roo, hoy es lo más inseguro, gracias a María Lezama y a sus cómplices. Yo creo que a cada quien el destino le cobra la factura, y eso es lo que le va a suceder a ella.